de youtube, hola amigos de youtube les voy a enseñar un bug en roblox que esta bien chistoso que hay hay ay no se que paso pero les voy a enseñar un bug que esta bien chistoso en roblox creo que se verá mejor si te haces mas grande listo no se si ustedes lo sepan pero les hará reir ver esto a ver brincas pero bien alto y luego te pones en estado herido asi y luego vas a ver el bug ahora vamos a ponernos en modo yo como reaccionaria si eso pasara en la vida real ay que miedo un monton de que asi me golpea quiero brincar quiero brincar oh si esto es divertido wow ay no ay no me quedo en estacion ay que me pasa ay no que me pasa ay 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 webo ay webo ay webo que paso chicos que paso chicos otra vez otra vez otra vez pero me dice mi amiga Ale que si pone a ver weee 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 ay no ay ay no me quedo en estacion herida ay me me paralice ay no 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 ay no me mori me mori ay me fui eso es tanto amigos a ver si necesito ah no 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 todo hay que dejar a ver si se encuentra la ubicación a ver x d weee 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 por un auto un auto xd a ver otra vez weee 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 ah jo ah jo yo NO ME FUI VOLADО ah YO HOJ moj jajajo jajajo tiero 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 tikeró tio que no ay no me fui de seguro el niño dijo que es esta cosa la niña que entró ahí de seguro que cocinada es esta xd bueno eso sí es todo así así que bye